Permíteme ser tu mentor. Permíteme llevarte de la mano hacia tu éxito. Permíteme, amigos míos, sencillamente, demostrarte el camino más fácil de llegar de aquí a allá. Es todo lo que te pido. ¿Por qué? Porque en este tipo de negocios, siempre hablamos que los directos tuyos son tus hijos, los directos de tus directos son tus nietos y adelante, porque somos familia, ¿cierto o no? Y cada uno de ustedes, dentro de mi familia, amigos míos, yo lo único que busco por ustedes es su éxito. Es todo. Pero, ¿cuánto es tu éxito que tú buscas? Si tu éxito es llegar a un millón de dólares, te lo vamos a lograr hacer. Si tu éxito, amigos míos, es lograr llegar a este proyecto, amigos míos, solamente a mil dólares, te lo voy a ayudarte a lograr hacerlo. Te lo digo así de sencillo, amigos míos. Con este proyecto que te estoy dando, ahorita en este momento, con sencillamente seis personas en tu pierna de pago, logras ser director. Mes, tras mes, tras mes, semana, tras semana, calificado. Como director. Con seis personas, solamente en la línea de pago. ¿Qué tal? ¿Es mucho para pedirte? ¿Gustas escuchar un poquito más? Amigos míos, otra vez, yo no hablo para tratar de lavar cocos aquí, porque yo no soy lavacocos, como otros en el multinivel. Yo le hablo de mi corazón, le hablo de mi experiencia, y hablo de lo que yo he logrado y he hecho, y cómo lo hice, para que ustedes tengan el mismo éxito, y no cometan los mismos errores que yo he cometido en mi vida. Llevalos al fast track, al éxito. Sencillamente así. Fíjense en esto, amigos míos, y escuchen clarito. Si tú, te comprometiste conmigo, y yo te doy un mes, para encontrar dos personas que se comprometan igualmente a ti. Igual como tú te comprometiste a mí. Para que se comprometan a ti, al 100%, lo harás. ¿Verdad que sí? ¿Es fácil? El secreto del éxito, amigos míos, no es cuánta gente recrutas. Porque vas a recrutar miles de personas a tu negocio, yo lo sé, en tu vida. Eso va a ser, eso es definido, lo sé, eso es cierto. Pero no es cuánta gente recrutamos, y escuchen esto clarito, especialmente los líderes fuertes que hay afuera. Ahora, el secreto de ser millonario en este, en este proyecto, no es cuánta gente, amigos míos, tú recrutas. Es cuánta gente, a, a, este, diferencia. Vas a recrutar miles de personas, está bien, que entren al negocio. Pero cuántas de esas personas, comprometense, se comprometen contigo. Es lo único que tenemos que buscar. ¿Cuántos se comprometen contigo? Todos los demás que entran al negocio son extra. Y ¿sabes qué? Bienvenidos. Como te dije, va a haber gente que solamente buscan hacer el negocio por 200 dólares a la semana. Y no los podemos empujar más. Hay gente que va a querer solamente lograr llegar a 500 dólares a la semana. Con eso están felices. ¿Sabes qué? No los podemos empujar más. Yo sí busco gente que está comprometida a cambiar vidas, amigos míos. No nomás comprometidos a ser millonarios, pero comprometidos a ayudarme a cambiar este mundo. Comprometidos, amigos míos, que van a trabajar con todo corazón a poder ayudar a seres humanos alrededor del mundo conmigo. Y llevar a cada persona hacia el éxito. Sin enfocarse si están en su equipo o no. Sin enfocarse si te vas a beneficiar o no. Amigos míos, ¿sabes una cosa? El éxito viene por si quien ayuda. Solito llega. Esto viene siendo súper poderoso. ¿Por qué? Porque fíjense esto. Si tú, amigos míos, te comprometes conmigo, esto va a ser no nomás fabuloso, pero va a ser real. Y yo nomás, y lo único que busco, otra vez, que tú te comprometes. Un compromiso tuyo conmigo, solamente de 12 meses. Porque de 12 meses te voy a llevar la vida desde trágico a mágico, amigos míos. En 12 meses te voy a llevar, tu vida te va a dar una gira, que vas a, no vas a acordarte de cómo vivías anteriormente. Tu vida va a cambiar. Pero necesitas comprometerte conmigo. Solamente 12 meses te pido. Un proyecto de 12 meses para lograr ser millonario. O por lo mejor, es más, si no logras ser millonario, mejorar tu vida al 100%. Así es. Fíjate esto, amigos míos. El proyecto de millonario va a ser muy sencillo y va a ser muy sencillo así. Te lo voy a demostrar con la mínima cantidad de gente. Dos personas al año que vayas a meter comprometidos. Dos personas al año, todos que metan comprometidos. Ahora, aún. Aún, amigos míos. Yo sí creo esto. Yo creo, amigos míos. Que tú podrás lograr muchas cosas, mucho más, si comprometes más gente que dos. Pero a mí me encanta hablar del mínimo de dos personas en 12 meses que vas a comprometer. Porque, ojo. Si nada más metiste dos y el poquito que te voy a demostrar se puede lograr, cambiaría tu vida. Y si trabajaras un poquito más, cambiaría más. Claro que sí. Por eso yo hablo de mínimos. No de máximos. Yo no vengo a apantallar tu ojo. Yo vengo a demostrarte lo que funciona. Porque los números no mienten. Dos más dos siempre va a ser cuatro. Cuatro más cuatro va a ser ocho. Amigos míos, aún más que tú conozcas otra fórmula, eso siempre va a ser cierto. Amigos míos. Fíjate. Cuando tú entras al negocio, te vas a comprometer conmigo un año. Y te voy a dar yo 30 días para que comprometas dos personas. Tú vas a reclutar, vas a prospectar a lo mejor miles de personas, cienes de personas a la semana. Eso es perfecto. Porque ocupas dinero en tu bolsa. Tienes que crecer. Al momento ocupas dinero para la gasolina. Vas a moverte en los cinco pasos de éxito, amigos míos. Pero, escuchen. Yo nada más estoy buscando de toda esa gente que reclutaste o prospectaste que comprometas solamente dos. Mínimo. Y tienes 30 días para encontrar dos que le van a dar al 100% contigo en este proyecto millonario. En un ejemplo, tus dos directos van a ser el de verde y el de rojo que están aquí en la pantalla. Si están mirando por internet. Amigos míos. De ahí adelante, tus directos tienen 30 días para encontrar dos personas que se comprometan con ellos. Sencillamente así. Significa que cuatro personas nuevas van a entrar a tu negocio. Cada uno de tus directos metieron dos comprometidos. De ahí adelante, ellos tienen 30 días para comprometer dos. Obviamente, van a ser los cinco pasos. Van a prospectar mucha gente. Van a meter mucha gente al negocio. Otra vez, los que buscamos no son los que te reclutas. Son los que comprometes. Muy diferente. A los comprometidos, a los reclutados. Porque reclutados, podemos reclutar miles comprometidos. ¿Cuántos se van a comprometer contigo? Es la diferencia. Amigos míos. Ocho nuevos entraron ahí. Próximo mes. Los, esos que se comprometieron, los ocho. Metieron dos cada uno. Son 16 personas comprometidas nuevas. Los 16 comprometidos nuevos tienen 30 días para comprometer dos cada uno. Entran 32 comprometidos del mes cinco, amigos míos. Para el mes seis, entraron 64 personas comprometidas, amigos míos. Hacia el éxito. Ojo. Perdón. Fíjate acá. Son 64 personas nuevas, amigos míos. 64 personas nuevas, más toda la gente abajo, son mil, perdón, 126 personas en total en tu grupo. Ciento, este, 126 personas en total comprometidas, amigos míos. Ahora, fíjate lo que va a pasar. No vamos a hablar de las 126 comprometidas siguiendo comprando porque aún que se comprometan, hay veces que gente se sale del compromiso porque no son al 100. A lo mejor los confundimos y creamos en personas que no lo van a lograr hacer. Y comprometimos el equivocado. Por eso vamos a ir aprendiendo también. Perfecto. Pero, aún que la retención de comprando 40 dólares de T es el 93% aquí en TLC, vamos a hablar de solamente, amigos míos, la mitad. Para que esto sea real para ti. Y de esta mitad que siguen comprometidos contigo, vamos a hablar de la línea fuerte y la línea de pago. Entonces, 30 personas para línea de pago, 30 personas para línea de fuerte. Vamos a hablar solamente de 30 personas de la línea de pago comprometidos con 40 dólares de mes al T, amigos míos, para ti. Son 1,200 dólares en volumen tu grupo, al 12%, viene diciendo 144 dólares al mes. Yo entiendo, amigos míos, que con 144 dólares al mes no es mucho plata. Yo lo entiendo, pero nada más has metido dos personas comprometidas solamente. Si comprometís solamente dos y te llegan 144 dólares, es muy buen dinero, amigos míos. Porque no has trabajado por cinco meses. Pero fíjate aquí. El compromiso de 12 meses seguimos creciendo. Mes 7, amigos míos, 128 nuevas personas. Mes 8, entraron comprometidos 256 nuevas personas. Mes 9, 512 nuevas personas. Si cuentas toda la red completa en este momento, son 1,022 personas total en tu red comprándote. Otra vez, no vamos a hablar de las 1,000, no vamos a hablar de la mitad, que son 500 personas. Vamos a hablar solamente de la gente que te quedó en la línea de pago, donde tú necesitas para tu binario. 250 personas. Si 250 personas de las 1,022 siguen consumiendo 40 dólares de Ayazo T, amigos míos, viene siendo un volumen total de 10,000 puntos en la pierna de pago. Al 17%, amigos míos, viene siendo un total de 1,700 dólares al mes. Ahora, ojo, seguimos adelante. Con 1,700 dólares al mes, ¿a poco no cambiaría tu vida? ¿No te ayudaría con el pago de la casa? ¿Con la boteca de la casa, amigos míos? ¿A poco no te ayudaría con el carro? ¿No te ayudaría a pagar viles útiles? Claro que sí. 1,700 dólares al mes y nada más has metido dos al principio del año. Amigos míos, es una bomba. Y estamos hablando solamente del 25% de las 1,000 personas solamente consumiendo 40 dólares de té. Imagínate que fueran más. Pero seguimos adelante para 12 meses. 1,024 personas nuevas entraron para el mes 10. Mes 11, entraron 2,048 nuevas personas. Para el mes 12, entraron 4,096 nuevas personas. Ojo, 4,096 nuevas personas más toda la gente que está en tu red en este momento, son 8,190 personas en total. Todos tomando Ayazo T. Si solamente, amigos míos, no los 8,000, no 4,000, pero de las 4,000, solamente los que están en tu línea de pago, que van enciendo la mitad, 2,000 personas en tu línea de pago, siguen consumiendo 40 dólares de Ayazo T, amigos míos, 40 puntos en Ayazo T. Imagínate lo que va a lograr hacer. Son 80,000 puntos en tu pierna de pago. Al 22%, te llevan llegando 17,600 dólares al mes. ¿Escucharon lo que dije? 17,600 dólares al mes. Y con la nueva sistema que tenemos de depósito directo en tu cuenta de banco, ¿qué tal, amigos míos? ¿Cómo te ayudaría eso? ¿Con 17,600 dólares al mes cambiaría tu vida? Claro que sí. Pero ahora, te voy a demostrar lo más poderoso de todo. Ponle que cambiamos el T por lo que es Chaga solamente. ¿Ok? En DBS 40 puntos, estamos hablando de 100 puntos por Chaga. 100 puntos de Chaga al mes, amigos míos, viene siendo 200,000 dólares en volumen en tu grupo, si todos solamente compraran una Chaga solamente. Serían 50,000 dólares al mes, solamente por cambiar un producto que todos se comprometieron. De T al Chaga. Pero, amigos míos, 50,000 dólares de T con Chaga juntos, porque yo como líder, nunca dejaría el T. Porque yo sé que lo que T hace, y con Chaga es una bomba increíble. T y Chaga juntos, serían 280,000 puntos en tu línea de pago, a 67,600 dólares al mes. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? Amigos míos, esto viene siendo tremendo. Ahora, ojo, ¿qué tal si le ponemos un tercer producto? Producto libre, del que tú quieras. En este ejemplo, yo voy a poner ganadera Malusia, porque lo que yo compro es el T, el Chaga y el Gano. Si tú solamente adicionaras un producto de 40 puntos, puede ser dos meses de T con un Chaga, puede ser un Chaga, un T, este, lo que sea, son 90,000 dólares al mes. Ahora es lo que estamos hablando. Ojo. Hay gente que ha dicho, pero en el PDF dice que hay una mínima, este, que nada más puedes generar hasta 20,000 dólares a la semana. Mira, amigos míos. La cláusula de 20,000 se va a bajar en esta semana. Ya estamos trabajando en eso. Y se va a bajar a estado de global solamente. Pasando a global, no va a haber limitaciones. Entonces, a los 25 puntos, ya eres embajador ejecutivo, no hay limitaciones en cuánto dinero vas a poder generar. ¿Te gusta la idea, amigos míos? Entonces, hay que quitar eso totalmente. Totalmente, y en el PDF, en esta semana vas a ver el nuevo PDF que va a estar con eso remodelado. ¿Te gusta la idea? Ahora, fíjate esto, amigos míos. El T, el Chaga, el Ganaderma Lucidum, son 90,000 dólares al mes. Te ayudaría eso a cambiar tu vida. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿podrías comprometerte conmigo con estos tres productos, cada uno de ustedes? Los comprometidos de Armán Puyol son 90,000 dólares al año. Perdón, al mes que vas a empezar a agenzar. Pero, 90,000 dólares al mes, ¿qué significa? 90,000 dólares al mes, amigos míos, significa que al año son 1,080,000 dólares al año. Perdón, 1,080,000 dólares al año. Ya eres millonario. Con nomás tres productos comprometiendo dos, tres productos que comprometieron dos con estos mismos tres productos. No nomás estás mejorando la salud de la gente, pero también estás mejorando tu estatus de tu cartón.